Somos de los que nunca separan De los que persiguen sueños imposibles Somos de esos percos que siempre se aferran De los diferentes, de los que nunca se quedan Somos invencibles Nacimos para ser héroes Y vivimos para ser héroes Con un corazón tan grande Con la fuerza de un gigante Nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Con el valor para ser héroes Con el alma indestructible Con el espíritu imbatible Nacimos para ser héroes 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 Somos invencibles Nacimos para ser héroes Nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Con el valor para ser héroes Con un alma indestructible Con un alma indestructible Con el espíritu imbatible Nacimos para ser héroes 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 Héroes